Claro que si vamos a avantar con un temita señores Un ritmo un poquito diferente, esperándoles guste Una cumbiecita romántica señores Así que esto se va para ti chiquitita Y dice más o menos así ¡Márcale mi compa Sergio! Y que suene bonito hombre Me encontré a quien tanto esperaba A quien siempre soñé Pero al verla a los ojos no me pude mover Me quedé con las ganas de seguirle a los pies Se me fue Como se va la tarde Como si fuera un tren Poco a poco mis ojos La dejaron de ver Y no sé si algún día Me la encuentro otra vez ¡Otra vez! Aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas Que por tonto callé Ayer Otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Pa' matar esa tristeza Que dejó esa mujer En la que me enamoré Ayer Ayer Y ahí te va mi amor Que bonito hombre Y así suena protocolo chiquitita Se me fue Se me fue O se va la tarde Como si fuera un tren Poco a poco mis ojos La dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentro otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas Que por tanto caí ayer Otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Pa' matar esa tristeza Y dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer De la que me enamoré De la que me enamoré De la que me enamoré Gracias.